Si bien el programa Enamorándonos es uno de los reality shows con más detractores de la actualidad, lo que los caballeros no niegan es que de entre sus participantes han salido exuberantes damas que han utilizado su belleza para romper sus corazones a diestra y siniestra. Una de ellas es Miesel, quien desde su aparición en TV Azteca ha dejado perplejos a los televidentes, pues su voluptuosa figura y polémica forma de ser la llevó a convertirse en una celebridad, tanto de los televisores como de las redes sociales. La guapa Miesel tiene casi 2 millones de seguidores en Instagram, donde acostumbra explotar al máximo su cuerpo posando en todo tipo de escenarios, pero eso sí, siempre con un sensual atuendo que mostrar. En esta ocasión, Miesel decidió impactar a los cibernautas con un vestidito rosa de algún material parecido al látex, pues se le pegaba a su piel como si de un guante se tratara. Por si fuera poco, la atrevida prenda tenía una abertura en la parte baja de sus senos, por donde se asomaron su par de encantos sin pudor alguno, razón por la que recibió más de 16.000 mi gusta en la instantánea. Los fans de la sensual modelo no dudaron en compartir sus puntos de vista, y expresaron sus más sinceras palabras de amor, así como una que otra crítica de la siguiente manera, Con información de la neta noticias anímate a comentar, queremos saber tu opinión, comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!